Culturizando presenta 5 beneficios de la papaya o lechosa Salud y bienestar Conocida como papaya o lechosa, esta es una fruta versátil que puede disfrutarse en varias comidas del día, incluso en postres. De acuerdo a la nutricionista Alma Palau, el consumo de fruta se asocia con una disminución del riesgo de padecer obesidad. 7. Hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Y la papaya no es ajena a este concepto, pues su consumo proporciona diferentes beneficios. ¿Los conoces? 1. Adiós a las espinillas y al acné. Si se aplica la fruta en el rostro, combatirá afecciones como espinillas o acné. Además, aportará un mayor brillo y luminosidad en la piel. 2. Mayor cantidad de vitamina C. Vanessa León García, miembro de la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Madrid, señala que la papaya aporta vitamina C en cantidades tan elevadas que 100 gramos de alimento cubren el 100% de la cantidad diaria recomendada para un adulto medio. 2. Aporta incluso más vitamina C que la naranja. 3. Ayuda a las personas que padecen diabetes. Estudios recientes sugieren que el consumo de papaya fermentada puede reducir los niveles de azúcar en la sangre, antes y después de las comidas, en personas con diabetes tipo 2. Pero, ¡cuidado! 4. Antes de añadir el consumo de esta fruta en el régimen alimenticio de las personas que padecen diabetes, es recomendable hablar con su médico. 4. Reduce enfermedades cardiovasculares. La lechosa es una buena fuente de ácido fólico, el cual ayuda a controlar los niveles de homocisteína en la sangre. Los investigadores de la Universidad de Washington relacionaron la deficiencia de ácido fólico con una variedad de enfermedades cardiovasculares, como el bloqueo de las arterias, ataques cardíacos y derrames cerebrales. 5. Buen diurético. Alrededor del 90% del contenido de esta fruta es agua, y gracias a este porcentaje de líquido, es un excelente diurético. ¡Lo sabías! Culturizando.com. Alimenta tu mente. Culturizando original. Una producción de Culturizando.com.